Probablemente Te llamé en la madrugada Pidiendo explicaciones Del por qué, pa'l y soy nada Probablemente Te digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo de antes Es muy probable Que me falte el orgullo Y salgo a buscarte Probablemente Disimulo No observarte Aunque me llenen los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo A tu antojo Probablemente Esto dure Solo un tiempo O quizá sea permanente Y me he tatuado Tu recuerdo Y es que no lo hubiera Me hace falta Cada paso Pensaría que por lo menos Pensarás En reidentarlo Probablemente Solo sea cuestión De tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas Mis besos Este amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mil tantas veces Duro que Tu olvides eso Probablemente Esto está solo En mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Probablemente Esto dure Solo un tiempo O quizá sea permanente Y me he tatuado Tu recuerdo Y es que no logro No olvidarte Me hace falta Cada paso De ese día Que por lo menos Pensarás En reidentarlo Probablemente Solo sea cuestión De tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas Mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Y se vio tantas veces Dudo que Tu olvides eso Probablemente Esto solo esté en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado